bien así que estamos de vuelta recién nivel no queda mucho por delante y seguramente terminaremos el juego hoy con poco de suerte vamos a empezar primero probando el ascensor que activamos acá no creo que lo pueda utilizar creo que es el panel de control del ascensor la pulso el interruptor sí el ascensor funcione fue sospechoso barry a lo largo del juego igual no activé yo los interruptores no sé que esto iba a ser lo último ahora esta es la ruta de escape parece que no dónde rayos estamos laboratorio b4 no sé qué había detrás de de esa sala con los interruptores capaz es opcional por favor no me digas que qué le pasa a barry qué le pasa a barry que está glitcheado barry barry ahí está muy bien está glitchado por un segundo espero que eso no sea el tyrant ya es el tyrant es que es que la es que es que el bien Pero la mitad de la mitad y dos hermosos hermosos estarán en peligro si no hace todo lo que yo le diré. ¡Ruscar, eres patrónico! Bueno, no deberías preocuparte demasiado, querido. Estarás libre de todo esto, por lo que sea. ¿Por qué eliminar las estrellas? Creerlo o no, esa es la intención de Umbrella. ¡No eres solo un esclave de Umbrella! ¡Muchas chicas! Pero creo que me equivocas. Las cosas que mencionas no son nada. Voy a destruir todas ellas, junto con toda la laboratoria. ¡Barry, vay a la tierra y espera ahí! ¡Barry! Tienes que amarte a Barry. Debería que se preocupa de Umbrella. ¡Umbrella y Umbrella llevaron su familia, tú tío! ¡Umbrella! Bueno, yo usé algunos carros y los huevos para cocinarlo, pero no tenía nada que ver con Umbrella. Solo usé Barry por mis intereses personales. Aunque tú y tú y Barry parecen que me siguen siguiendo la orden de Umbrella. ¿Qué? ¿Qué estás planeando? Creo que es hora de decir y decir. ¡Gracias! 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 Me... Me... No, no te preocupes. Es Umbrella y Wesker. Incluso que me llamara a mi familia, no puedo dejar de volver a mi hermanos de nuevo. ¡Dalda! 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 ¡Yo soy mi! ¡Yo soy mi Magnum! Jill y Barry, juntos. ¡En HELL! ¿Quieres un piezo de mi? ¿Quieres un piezo de mi? ¿Qué? ¡Premature! ¡No! ¡Barry! ¡Ey, Viral Cultured Freak! Genial. Y yo no tengo mi Magnum. De haber sabido. Me hubiera preparado mejor. Oh oh. En un rato más. Chau. Estamos en Disney. Uy, zarpado. Un Tommy de dos metros. ¿Por qué se traje mi Magnum? No sabía que allá venía esto. Al corazón tendría que apuntarle. ¡Vamos! 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 Bueno, si tengo uno más. Espero que poderse hacer un golpe. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué no más? ¡Uy! Ya está. Me mató. ¡Vamos! 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 Ahora que ya sé que viene el Tyrant. Voy a ir por la Magnum y curativas. Pensé que... ¡Ay! ¡Aguanté un golpe más! Pero... Creo que eso contó como dos golpes corridos. Entonces... Bueno, ahora que ya sé que está eso. Voy a ir por la otra puerta. Al menos... Ahora voy a tener la chance de ver qué es detrás de la otra puerta oculta. Tanto mecanismo de... Códigos, password y todo eso. ¿Para qué lo hice? Muy bien. Hola GamePro. Me llevaste para vermela manquear. En mi primer intento con el Tyrant. Muy bien. No voy a llevar nada porque en realidad voy a ir a la puerta cerrada ahora. Y si hay algo quiero tener el espacio en mi inventario. Después de eso... Sí, iré a la puerta. Al ascensor. ¡Para la puerta cerrada! ¿Por qué? El juego no me permitió agarrar la magnum de... De Barry. Estaba inconsciente. No la necesitaba. Yo necesitaba más que él. Supuestamente acá está la puerta. ¿Qué hay detrás de esta puerta? Está cerrada. Si consiguiera mover las palancas seguro se abriría. Ok, vamos a abrir estas palancas. ¿Ya que puede moverte? ¿Las nuevo? Sí. Una. Es detrás de la puerta oculta. Acces. Granted. Esa musiquita. Oh, esto sigue bajando. Bueno, supuestamente acá no hay nada. ¡Chris! ¿Jill? ¡Chris! ¡Estás vivo! ¡Claro que estoy vivo! ¡Jill! Hay algo grande que va a caer y no creo que somos parte de la ecuación. ¡Tengo que sacarte de aquí! ¿Y cómo se abre? Espera, vuelvo a volver para sacarte de aquí. Ok, pero no se vea. Está bien. Entonces... ¿Cómo lo rescato a Chris? Porque habrá... Bueno, entonces solamente me queda el Tyrant, ¿verdad? Tengo que derrotar al Tyrant. Después, activar la secuencia dando destrucción. Como todos, Resident Evil. Ah, la mayoría de Resident Evil, pero no todos. Y después de eso... En el medio, rescatar a Chris. Creo que cuando juegas con Chris... Tienes que rescatar a Jill, no estoy seguro, pero... Yo me preguntaba recién, cuando estaba en Barry Wesker ahí, discutiendo, peleándose... ¿Qué habría sido de Chris? Y ahí está. Bueno, qué bueno que me mató el Tyrant. Ahora puedo rescatarlo a Chris. Muy bien. Vamos a agarrar la Magnum. Primero que nada, la Magnum. Recarga de Magnum. Vamos a dejar la escopeta. No me sirve de nada tenerla, la pistola. Y por si acaso parece un enemigo menor. Y después de eso... Tres curativas. Creo que tres curativas estará bien. Tres sprays. De primeros auxilios. Bueno, vamos. Esta vez no me voy a dejar matar tan fácilmente. Esto lo podemos saltear. Bueno, nuevas cinemáticas, remasterizadas, todo. Pero no tiene sentido ver dos veces lo mismo en menos de un lapso de 10 minutos. El cósmico. ¿Qué? Esta vez Barry no se movió. Tengo buen presentimiento. Dejé la cinemática un segundo más porque pensé que habían cambiado el diálogo pero me era el mismo. Muy bien, te paras de dejar la entrepierna, creo que no le estoy haciendo nada Esta recién se despierta, tiene que espabilarse ¿Eso fue todo? Cuatro tiros de la Magnum ¿En serio? ¿Estás muerto? ¿Puedo quemarlo? ¿Se imaginan si esa cosa se levantara con un Kinson Head? ¿O una cabeza roja? Barry, ¿estás bien? ¡Barry! ¡Barry! ¡Ah! ¡Estás bien! ¡Gill! Disculpe, estaba preocupante de mí. ¡Wesker! Se ha escapado Primero, vamos a salir de aquí Es que a Wesker le faltaron tres tiros más de la Magnum ¿Hay algo más en esta estación? Aparentemente no. ¿Ninguna nota? Nada. Las cápsulas contienen criaturas horripilantes. ¿Quién será el responsable de tales monstruosidades? No parecen completas Me parece la mitad de un mon... me parece la mitad nomás Es una máquina para cumplir datos empíricos Creo que no hay nada más El Talen salió de esta, me parece Creo que el cristal roto ahí Para mí esta cosa se va a volver a levantar cuando paso por encima No, bueno Y después detrás de esa puerta no hay nada Bien, vámonos La puerta está cerrada por un sistema electrónico Como lo has visto se cierra automáticamente en caso de emergencia Entonces tenemos que activar el sistema Algo por acá Acá ¿No? A ver Es un panel control que abre la cerrada electrónica de emergencia ¿La abro? Sí Está abierta Podría haber hecho eso con el Tyrant Todavía vivo persiguiéndome ¿Y cómo es que el Wesker escapó? Si estaba cerrado con la llave electrónica Yo sé que Esas preguntas nunca llevan a ningún lado Pero solamente me gusta Hacer las preguntas El sistema de tronco ha sido activado Todo el personal debe de activarse inmediatamente Deactivar El Wesker debe de haber cerrado ¡Vamos! Dijo todas las cerraduras han sido desactivadas La de Chris también Muy bien Tendré tiempo para ir a rescatarlo Muy bien No hay tiempo No veo que ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ah, por cierto ¿A dónde queremos llegar? El sistema de autodestrucción Sí, pero... ... ... ... ¿De dónde queremos ir? Hay un ascensor de emergencia, me parece. Arriba. Vamos primero con Chris. Si la pueden rescatar. Has abierto acerradura. Es decir, ¿alguien se puede escapar sin Chris? No sé. Probablemente sí. Jill. Sorry about the weight. So everything is taken care of? Well, almost. Now let's get the hell out of here. ¿Por qué este juego no lo podemos hacer multijugador? Uno controlando a Jill y otro a Chris. ¿Dónde voy a hacer? Aunque las cámaras lo harían difícil. Después voy a buscar eso. Después voy a buscar si tiene un mod para hacer lo cooperativo. Eh, ya me dejaron sola. Típico. 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 Hold locks. Voy a escuchar eso en pesadillas. Voy a escuchar eso en pesadillas. Típico. 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 Sí, acá también. Lo escuchas hasta en tus pesadillas. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Te preparan acá! ¡No me sirve de nada! ¡La escopeta no tengo! ¡Vamos a agarrar este! ¡Venga! ¡Pero no tengo más espacio! ¡Vamos! ¡Esto es Brad! ¡Estoy corriendo sin combustible! ¡Si hay alguien vivo! ¡Contactame ahora o dame un signo! ¡Pero repito! ¡Esta es tu última oportunidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y eso? ¿Qué muchachos? ¿Nos podés llevar más objetos? ¿Qué era eso? ¡No tengo más espacio! ¡La corriente no llega al ascensor! ¡Falta un fusible! ¿En serio? ¿Dónde se supone que haga espacio? ¿Utilizar? Bueno, ya fue. O sea, hay dos personas acá. Aparte de mí. ¡Hay dos! Se caminan. Hay dos acá. No pueden ellos hacer algo. Tengo que hacerlo todo yo sola. Tres minutos dijo. Ahora creo que empieza la vuelta regresión. Si. Muy bien. ¿Dónde estamos? ¿Y qué es esto? Coger bengalas. ¿Y dónde las activó? ¿O aquí al lado? Eh... ¡Examinar! Momento para ponerse a examinar algo. Son cohetes para hacer señales. Pueden servir para llamar la atención de Prado. Voy a revisar. No. ¡Pueden hacer! ¡No. ¡No! ¡Gracias! ¡No! Rafael, no! ¡No! Mientras tanto, gira ahí mirando como se va a despedazar a Barry ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale, Barry! ¡Tú también estás jugando! ¡No solamente yo! ¿Y ahora? ¡Para cargar, no? ¡Para cargando! ¡Jill, usa! ¡Muy bien! ¡Aaah! 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 ¡No, no, no! Cuatro tiras ¿Para qué te dan cuatro tiras, Waddon? Por si fallaste tres, supongo... ¿Para qué te dan cuatro tiras, Waddon? ... No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Y con eso terminamos Resident Evil Remastered. Hace mucho que no lo jugaba y había muchas cosas que no me acordaba. ¡Ah, Rebecca! Ella aparece en la campaña de Chris. Exclusivamente me parece. Quiera rescatarla de un Hunter, si mal no recuerdo. Voy a decir, buen juego. Obviamente quien no conoce Resident Evil. Pero quiero decir, en cuanto a puzzles y el género de survival horror. Me había re olvidado que después de jugar tanto recién el 5 y 6. Y la cantidad de puzzles que tiene este juego es increíble. Que después, creo que con el Village, no sé, no lo he jugado, pero creo que con el 7 han retomado un poco eso. Tendré que jugar al Village para ver si han vuelto de vuelta a enfocarse tanto en los puzzles. Más que en avanzar por nivel y disparar y nada más que eso. Bueno, ahí está. Resident Evil. Finalmente le hemos terminado. Me tomó más partes, más tiempo de lo que había anticipado. A mayor parte del tiempo era yo dando vueltas sin sentido y sin saber que estaba haciendo. Pero finalmente entrenamos. Jill, hiciste un buen trabajo. 11 horas de juego. Criaturas eliminadas 90. Tantas. Cintas de usadas. Objetos de salud usados. No pensé que habría matado tantos enemigos ni usado tantos objetos de salud. Pulsa cualquier botón. Resultado. No hay clasificación, rango, como S, A, ni nada de eso acá. Solamente las estadísticas de... Uchi tiene un nuevo traje. Tienes las llaves del armario. Has desbloqueado... ¿Cuál armario? Has desbloqueado un traje nuevo. Puedes cambiar en el vestuario. Vamos a ver. Conociendo a los arroyos de Resident Evil. Ya me imagino lo que debe ser ese traje. Algo así como el de Shiva Lomar. En Resident Evil 5. O el traje de... Ashley. Galería. Créditos. Vamos a ver. Ah, una vez más. Esta es otra modalidad de juego, me parece. Leí que el personaje de Foster aparece más seguido. A ver. Shield Valentine, como se lo ve en Resident Evil 5 DLC. Y... Supongo que ese es el traje nuevo que conseguí. Y sí, obviamente, sí, por lo que veo. Como todos los juegos de Resident Evil, me parece que tiene un poco menos de ropa encima. Pierde completamente la sombrera de protección. La manga no tiene manga, es directamente una musculosa. Y aún así, voy a considerar que para... El estándar de Resident Evil, sigue teniendo demasiada ropa. Bueno, gente. Eso fue... Resident Evil. Después veo con cuál continúa. El 2 y el 3 no lo tengo. Tal vez continúe con el 4 o salte directamente al 5, que es cooperativo. Y tengo ganas de jugar donde a 2 ese. Así que, lo dejamos hasta acá. Saludos, gente. Falça Star Star. Segui hacer su celular. Eso es apoyo esperar salir adelante. Tal vez Philosophy,不好 Miles.